Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Castlevania Lord of Shadows Arrancamos capítulo 18, que por cierto ya lo arranqué, lo pasé, lo tengo que rejugar porque tuve un pequeño problema con el programa que uso para grabar la partida y no me grabó, entonces estoy rejugando esta parte, como verán no tengo ni magia oscura ni magia luminosa y poca vida así que vamos a seguir ya habíamos activado esto en el capítulo anterior se movió el brazo de este señor que nos da una mano literalmente bueno subimos a la manita no, 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 vuelve, vuelve, vuelve no, encima que no tenemos salud te tirás en la niebla venenosa bueno, ya teníamos ajá que bueno justo lo que nos hace falta justo lo que nos hace falta esa agua bendita nos va a salvar la vida porque esta parte está muy fea vení para acá si, es muy buena la agua bendita contra estos contra estos bichos no, encima ni erro encima ni erro uh, se recargó pero se recargó impresionante la magia y nos vamos no, no, no está por matar bueno No Bueno Ya tenemos la llave que venimos a buscar O el pedazo del escudo Y no hay nada más aquí Así que nos vamos Dios mío, no tenemos nada de vida Nada Nos pasa una mosca cerca Volando rápido Y creo que ahí nomás quedamos No hay nada Nada, nada de nada Bueno Vamos a ponerla acá Así nos abre A la otra parte Oh, solo escuchar como late el... Dagas, dagas, dagas Solo dagas, Dan Sí No, 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 no Yes No No Y se terminó Y se terminó No tenemos nada para No Encima nos pega Salta, salta No, no salto No Me quise tirar por abajo para ir a agarrar Los puntos de Magia luminosa que estaban allá Y no, no No pude Hadas La verdad que Las hadas son como que Poco y nada de uso Las veces que quisimos usar una hada Salen a correr O sea, la alargamos y vuelven a entrar Como que tienen miedo Bueno Vamos de nuevo Nada acá Ya sabemos que no hay nada Así que vamos a cortar esta secuencia Nada, nada de nada Cero, bendita Vamos a tirar o nada A ver si Sirve Se van A las cobardes Vamos a tratar de aguantar lo más que se pueda Se pone feo Esto se pone muy feo No, no duró nada No duró nada O, no duró nada Oh, quedó entre medio todas ¡Ah! ¡No! oa malditos ataúdes con patas dios santo y no da nada útil pura puras hadas que no nos sirven de nada llevar no tenemos ni el cristal como para para hacerle frente con el cristal ah, yo me había olvidado que estaba este que bárbaro ah 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 uno cayó, vamos a agarrarlo a ese antes que se levante ah 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 El agua bendita Es muy buena Contra estos bichos No, no Correte de ahí Se pone a agarrar la llave Mientras el bicho no Que bárbaro De arriba no hay nada Bueno, un agua bendita Por lo menos eso Bueno, acá vamos a volver Bueno, activamos el segundo escudo Que nos abre camino No No salvamos del esqueleto Pero de milagro No podemos No esqueleto Bueno, terminó el esqueleto Hadas No nos sirven de nada las hadas Pero si creyeron que eso era complicado Acá se viene lo complicado Acá se viene lo complicado Bueno Y de acá Tenemos que saltar A ver si llegamos Llega pero de Pero por nada llega Muy bien, bueno Hasta ahora vamos Tranquilos dentro de todo Mientras que no se empiezan a derrumbar las paredes No nos podemos agarrar No, no, no Estas hadas no sirven para nada O sea, no entiendo cuál es la función del hada Porque no No nos sirven prácticamente de nada las hadas Cuando queremos usar Gritan y corren Ya hay un amigo tiradote Yo tengo que llegar a aquel lado Sí o sí Vamos Nah, por nada no llegó Bueno, por lo menos sirve para Recuperar energía Por lo menos recuperamos energía A ver A ver, no hay nada más por acá No No Bueno No subas entonces Ahora Ahora sí Muy bien Acá está el muchacho A ver qué nos da de bueno Sí Bien Pudimos completar eso Por suerte Bueno, ahora sí Vamos a retomar nuestro camino Que teníamos que ir por acá No Abajo Eso Todo se cae acá El que dice Pasar lo más rápido posible Lo más rápido posible ¿Salud? Creo que vinimos al infierno. Bueno, vamos a recargarnos la salud. ¿Y por dónde tendríamos que pasar allá? Allá abajo estaba como para colgarse. Pero está muy allá. Y ahora da un salto. Bueno, vamos a saber. Llegamos a un salto. Increíble. Otra vez este enano. Ya es... cansador el chupacabra este. No, este es un puzzle. Me acuerdo... Más o menos. Más o menos. Me parece que no. Por la duda no. Bueno, este debe ser el pergamino. Que nos explica más o menos el tema del... ¡Epa! El tema del puzzle. Y esto es... El mecanismo está roto, dice. Por lo menos tenemos salud cerca. Esto gira. Esto gira, sí. Necesita un cristal... Necesita un cristal... Para poder activar. Ah, no te había visto. Bueno, tenemos una gema de salud. Que nos falta una. Para aumentar nuestra barrita. Necesita recuperar tus poderes. Un saludo. Crank, 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 crank. Esa vista extraña de arriba. A ver... Bueno... No podemos hacer mucho tampoco. Necesitas un cristal. Pero acá nada nos da un cristal. O sea... Los enemigos siguen y siguen apareciendo, pero... No veo... Que nos den cristales. No nos podemos agarrar tampoco. Dagas. Tiene que haber algún cristal por acá. Qué bueno. Qué bueno. Muy bueno. Eso nos aumenta bastante. Qué bueno. Bueno. Sí señor. Pero necesito encontrar un cristal. Y acá no puedo bajar a ni una parte. Sí te veo. Y ahí está el cristal que hacía falta. Eso no. Qué bueno. Un lado. No podemos hacer nada. Sí, no tenemos los poderes, no podemos mover tampoco esto. A ver, vamos a empezar por el otro lado Si podemos sacar el cristal de acá Si, perfecto Hay otro lugar que nos pedía el cristal también ¿Dónde era? Allá Ah, se mueve pegándole Ah, bueno, ahí ya es otra cosa No sabía que se movía pegando Ahí cambia Cambia la película Sí Te veo Ya te voy a sacar de ahí también Maldito enano Bueno, a ver Para que le pegue al otro No, no, no ¡Sort of Sanctua! ¡Sort of Sanctua! ¡Sort of Sanctua! ¡Sort of Sanctua! Bueno, tampoco es tan complicado. Bueno, nos queda la cara... ...de este lado. O sea que... ...por acá no podemos... ¡Ah, no agarróse! A ver... A ver... ¡Aca está! ¡Ya está! ¡Encontré la solución! ¡Vení acá! ¡Bicho asqueroso! ¡Sort of Sanctua! ¡Sort of Sanctua! ¡Ya te voy a sacar de ahí! ¡Ya te estoy sacando! ¡Ya que lleve este hasta allá ya! ¡Ya te tengo! ¡Enano maldito! ¡Aca está! ¡Sort of Sanctua!" ¡Aca está! Sí que te veo... Bueno, vamos a recuperar, ya que podemos, el cristal. Perfecto, vamos a recargar la luz. Y estamos completos, bueno, a avanzar. ¡Oh! ¡Qué repaso! ¿De qué esparramos? ¿Quién de qué haces? ¡Gracias! 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 ¡илась! No, 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 no O sea ¿Qué dice? Golpea el bomb 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 Se me terminó la magia No sé qué hay para recargar ahí Bueno, con esto creo que es suficiente Vamos a... Sí Bueno señores Vamos a dejar por acá el capítulo 18 Estuvo lindo Y a ver qué viene ahora Toca jefe Uh, hay un guardia No se ve muy amigable este muchacho Este se ve muy complicado Muy complicado Pero bueno señores Vamos a dejar esto Para el capítulo 19 Así que gracias Gracias por todo Gracias por ver Perder un ratito de su tiempo Y ver esto Y nos vemos en el capítulo 19 Gracias a todos Nos vemos Chau chau